Aunque lo niegue Algo dentro de mi alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tu recuerdo Y por más que lo intente No me olvidarás Aunque te aleje Y que obligue a tu corazón a odiarme Y prohíbas al recuerdo a recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides O estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te haré extrañarme Vas a negar que me quisiste curar Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi te hará extrañarme Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi Aunque te aleje Aunque te aleje Y que obligue a tu corazón a odiarme Si prohíbas al recuerdo a recordarme Será imposible olvidarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides O estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te haré extrañarme Vas a negar que me quisiste curar a sodiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi te hará extrañarme